Ok, vamos a tomar nuestra asistencia correspondiente a la última hora. Tenemos a Ivana. Tenemos a Steve. Gracias, mi hijo. Buenos días. Buenos días. No, buenas tardes ya. Steve, ya tenemos a Steve. Tenemos a Joan. Presente. Christopher González. Christel Cordero. Christel Cordero. Presente, Miss. Gracias, Christel. Christopher González. ¿Qué pasó con Christopher? No lo escucho por ahí. Ahí está Christopher, ya lo vi. Presente, Miss. Gracias, Christopher. Jorge. Tengo a Jorge. Presente, Miss. Gracias, Jorge. Taís. Mía Mantuano. Presente, Miss. Sanguín. Gracias, Taís. Gracias, Mía. Ya te vi. Presente, Miss. Gracias, mi amor. Sheila. Y yo, Esti. Gracias. Presente, Miss. Gracias, Miss. Presente, Miss. Sánchez. Gracias, Mía. Rafa. Rafa. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó, Rafa? No quiere decir presente. Rafa, ¿qué pasó? Ya vamos a terminar. Le ponemos falta, Rafa. No. Presente. Presente, diga. No. Ya, ya, no te preocupes, ya te vi, ya. Liam, tengo a Liam aquí conectado. Gracias, Liam. Gracias, Liam. Tengo a Iker y Lucas. Presente, Miss. Gracias, Doménica. Presente, Miss. Ani. Ani. Ani, Ani, Ani. Presente. Gracias. Y Yeidi. Ye Ye. Ye Ye. Ye 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 Ye. Presente, Miss. Sí, ya te puse Y ya te puse la asistencia Mis, en la hora de inglés yo sí estuve con la domenica Vea si me ha puesto la asistencia Sí tienes asistencia, mi amor No me conecté a tiempo ¿Qué pasó? Mis, me va a salir recién un diente Se me va a salir un diente Uy, hoy estoy feliz y contenta Porque han estado todos en todas las horas No ha faltado nadie Ya tienen un punto ganado para el premio de Navidad Ya tienen otro punto ganado para el premio de Navidad Porque se han conectado muy bien todas las horas Todos, excelente Ivana, mío, yo se he conectado todas las horas ¿Quién? Ivana, sí se conectó A todas las horas sí se conectó, Ivana A mí se le va a salir un diente también También se le va a salir un diente a Ani La primera que llegó fue tardecito Pero sí se conectó Pero estoy segura que mañana va a madrugar Para conectarse rapidito A mí se le va a salir un diente Muy bien, es normal que a esa edad se le salga los dientecitos Y ya están cambiándoles Ok, mis niños, ahora sí vamos a trabajar Está ahí con esta asignatura Ahora sí nos toca Muy bien Estuvimos trabajando en cuanto a las letras, ¿verdad? Y la hicimos ayer Así es, esa lo hicimos ayer Muy bien Estuvimos trabajando con letras y fonemas Recordamos el monosílabo ¿Qué letra nos enseñó el monosílabo? A ver, ¿qué letra nos enseñó? La D La D Muy bien D La D La D La D Correcto Tenemos actividad en línea y tenemos hojita ¿Cuál trabajamos primero? Actividad en línea Actividad en línea Muy bien Vamos a trabajar esta actividad en línea Usted ve aquí la captura, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Leer y arrastrar la imagen a donde corresponde Pero tenemos que leerlo, ¿ok? Yo le voy a pasar el link para ir haciéndolo a la D Los dos, ¿ya? Es decir, hacemos en conjunto y usted lo hace individualmente de una vez en el celular ¿Sí o no? ¿O lo hace solita? Yo no le ayudo Mis, mis Mal, mal Pero a mí ya se me va a salir un diente No lo sé, ya me lo estoy aflojando Ya, pero no te andes ahorita porque las manos están... También se le va a salir un diente También se le va a salir un diente Ok, pero nadie... Pero nadie contestó mi pregunta ¿Usted lo va a hacer solito o lo hacemos en conjunto la actividad? Primero... Conjunto 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 Ya, ahí está en el WhatsApp Ya lo tengo acá Y yo voy a compartir pantalla Mire, que este no es este Live Worksheet Esta es otra aplicación Otra... Otro tipo de juegos, ¿ya? Me avisan cuando ya estemos hasta aquí Porque le ponemos iniciar y empieza a correr el tiempo Recuerde que aquí es donde vemos quién gana Quién lo hace más rápido Al final vamos a poner el nombre para ver quién ha hecho muy bien su trabajo A ver... Mis, ahí también podemos a ver si... Como... Eh... Una... ¿Mamá? Para ver... Como dijo... Ivana, que estaba primero, dijo... Yo estoy en primera... Sí, en primero Ajá, muy bien Vamos a verlo Tenemos que movernos rapidito Tenemos aquí la primera Me... Mamá Mamá Mesa Entonces yo busco la mesa Y lo llevo hacia mi mesa Veo la otra Dice... Lupa Pero eso es lo que me salió a mí Usted también tiene que ver lo que a usted le sale ¿Cómo? Lupa Tengo aquí Sa Po Busco el sapito Pasito La persona Estoy llamando a mi mamá Cuando me contesta Lame Ah, no esté la mamá No lo puedes hacer No te preocupes Ya mismo que la mamá esté ahí Lo puedes hacer ¿Ya? Ya Dado 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 Raste rapidito el dado Ya tengo limpio La persona Mundo Mundo Yo tengo limpio La persona que me mandó Muy bien Tele Abreviado en televisión Sí Dos El número Dos Maza Busco la masa Me salió dos Tengo dos Sí Mami Toda Busco una toda Mami ya terminé Dedo Pato Pato Y pongo Enviar respuesta Mami 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 Soy mi mantuano Está que bueno Muy bien Está que bueno Soy mía Aquí dice Mire Mostra Tabla de calificación Yo pongo aquí mi nombre Mire Tabla de calificación Entonces pongo aquí, Miss Angie, y usted pone el suyo. Y aquí me sale, mire, ¿ven qué puesto estoy? Aquí está Mía en cuarto. Catalina, estoy en décimo, por hacerlo muy lento, por irlos leyendo despacito. Mía está en cuarto, muy bien, vamos a ver quién más. Miss Angie está en primero. Dice Luana León Mendoza. ¿Ya? Ahora lo voy a volver a hacer, más rápido. Ya no le leo, ahora lo hago. Mesa, siempre varía el orden, siempre varía el orden de las palabras, por eso leo. Y ya está que es, está que es 12. Recuerde que tiene que ir, capture el, el, el puntaje, 12 de 12, sí, 12 de 12. Un cuadrito negro yo ya lo captureé, que le salió a ella. Ya, ahí sale, claro. Como suma al primer lugar. Ya, ya, aquí, envía respuestas. Mija, ¿cómo hago para poner nombre? Aquí, mire, ya lo estoy haciendo ahorita de nuevo. Envía respuestas. Y aquí me sale el cuadrito negro. Pongo aquí, tabla de calificación. Entonces aquí ingreso de nuevo el nombre. Mi Angie, así no se escribe Angie. Angie. Ve ahí que es 12. Pongo entrar y ahí me aparece, ¿ves? Mía está en tercero de nuevo. No sé quién será, 2. Joan está en quinto. Eso no hizo. No sé si a usted le sale el de, el de JV. No, si no le puse el nombre, no le, no va a salir. Ah, ya, entonces le va a hacer otra vez. Ajá. Ve, Ivana está en octavo. No sé quién será, ya le. Aquí no tenemos ningún Yaret. Joan está en quinto. ¿Sí ven? Aquí usted le puede poner el nombrecito. Pero eso no, 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 no. No es que porque esté en décimo lugar le voy a poner mal o no. Si aceptó todas las respuestas está bien. Lo importante para mí es que usted lo vaya, perdón, vaya leyendo, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, está realizada esa. Dejo de compartir. Otra. Hacemos otra. Sí. Sí. Otra, 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 otra. Mis, pero cuando sea de subirla a la asignación nos vamos a confundir. ¿Por qué se va a confundir? Porque solamente está por la puntuación y no el ejercicio. O sea, claro, cuando ya sea la asignación subes el cuadrito negro del puntaje de los aciertos, nada más. Pero ahí lo ponen un paréntesis por si acaso. Para recordar que es esa. Ay, ya, no se preocupe, yo lo voy a colocar ahí. Muy bien, vamos a ver otra. Otra, otra, otra. Ahora en la otra, ¿qué vamos a hacer en la otra? Mis, yo soy ese ahí, abajo de Joan. Ay, en serio, ya está, sí, abajo de Joan. Muy bien, ya mismo hago yo de nuevo, a ver en qué puesto de nuevo me quedo. A ver, voy a compartir el link, link, link. Lo compartimos aquí. Se me quedó otra vez. Otra, otra, otra. Mis, no puedo poner mi nombre. No hay problema si no pudiste poner el nombre. Lo importante es que hayas tomado la captura de tus aciertos, ¿ya? Eso sí hiciste, sí. Sí. 12 de 12. 12 de 12, muy bien. Recuerden, es igual, si usted quiere que salga su nombre, porque lo haga velozmente, recuerde que es en calificaciones, ¿ya? Para que ahí usted pueda agregar su nombre, ¿no? Se pase por alto eso para que pueda aparecer su nombrecito ahí, ¿ya? Sí, porque pasa que ella ya está en el celular, entonces no sé si por eso no le sale el nombre de ella, pero ya en fin, yo le puse todo, pero no sale el nombre de ella tampoco. Ya voy a revisarlo, aquí tengo el celular, ya voy a hacerlo en el teléfono. Igual yo le tomé el captura de pantalla a la respuesta. Eso es lo importante, la captura de la respuesta. Ok, ahí les compartí el otro. En este soy seguro que lo van a hacer rápido, porque en cambio en el de aquí, ¿qué vamos a hacer? En el de aquí usted va a identificar cuáles empiezan con M y cuáles empiezan con P. Solo las imágenes. ¿Ven? Tenemos palabras con M, palabras que empiezan con P. ¿Estoy? Entonces yo ubico. Sí, me saqué bien. Muy bien. En esta. Palomitas, mano, mariposa, pato, paloma, perro. Piscina, pelota, peinilla, mario, moana, pizarra, ¿por qué no te mueves pizarra? Mesa, maestra, miel, pizza, murciélago, ¿cómo se llama con miñequito amarillo? Minium y pala. Y envía respuesta. Ahí le puede tomar una captura, ching, y cuando le sale el cuadrito negro también le toma otra captura. ¿Para otra prueba? Me tiene enviado. La otra, ya le envié. Esta de aquí ya le envié, Esti. Está en el chat, el último. Lo pone tabla de cal... La otra, ya le envié en el WhatsApp. ¿Mande? La otra, ya le envié en el WhatsApp. Ya está en el WhatsApp. En el último, ya está en el WhatsApp. Y no pude ingresar mi nombre. Así no se vale. Sí, es así, ahí es diferente. Ahí es diferente. No se puede colocar el nombre. Ah, sí, ¿no? Yo creo que es cuando ya está registrado. Ahí sí. Vamos a ver acá. Mostrar respuesta. Ve, ahí está. Mostrar respuesta. Ahí le puede tomar la captura. Ve, en mostrar respuesta. Ahí le puede tomar la captura. Y volver a empezar. Tablo de calificaciones. Es cuando, pues, podemos ingresar nuestro nombre. Ok. Mi, sé que es cero y dos. No, sí sacaste bien, mi amor. ¿Cómo cero y dos? No debe ser el dos con el cero que es veinte. Esto. El dos con el cero. Veinte. ¡Y eso me va a pagar! Veinte. Muy bien, ¿ya? Eso es mal. ¿Por qué eso es mal? Eso es mal. Recuerde, mire bien, con M y con P. Mariposa. Piscina. Miel. Mariposa. Moana. Miss. 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 Miss, me voy a apagar el teléfono. Uy, por Dios. Busquemos el cargador que ya terminamos. Sí. Muy bien. Trabajamos dos actividades en línea. Ven, Yeye. Ahora vamos a trabajar una hojita. Vamos a trabajar esta hojita de aquí. Vamos a trabajar el taller número uno. Vamos a trabajar el taller número uno. Escoja un lápiz de color rojo. Escoja un lápiz de color rojo. Rojito, rojito, rojito. Miss, ¿solo ha dicho un lápiz de color rojo? Sí, solo el rojo. Solo con el color rojo vamos a trabajar. Sí, ya terminé los links. ¿Ya? ¿Bien, mi amor? Ya terminé el link. Ok, mi amor. Tomen las capturas que luego les genero la asignación para subir todos los links. ¿Ya? Ok, veamos. Vamos a trabajar. Tenemos que relacionar con una línea, con una flecha, la palabra con su dibujo. Vamos a leer. El, ¿qué dice aquí? La S con la A. Sapo. ¿Y la P con la O? O. P. Sapo. 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 El sapo. ¿Dónde está el sapo? Lo unimos al sapito. El sapo. La otra. ¿Qué dice? La L con la A. La L con la A. La L. La L. 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 La L. Muy bien. Y tenemos aquí S con la O. So. La P con la A. Pa. Pa. La sopa. Entonces, lo unimos con la sopa. A ver. ¿Quién ya tiene la otra? ¿Quién leyó la tercera que me diga? ¿Quién va? Mi. El. Pe. Bo. Muy bien. El pelo. Entonces, lo unimos con el pelo. Muy bien, Taí. ¿Quién tiene la otra? A ver. Vamos a ver. La cuatro. ¿Quién me lee la cuatro? Lupa. Lupa. ¿No? La cuatro. La de arriba. La de antes. La anterior a esa. Pero solo la luz. La. Tengo P y P A. La pipa. Pipa. Muy bien, Lían. La pipa. Entonces, lo unimos con la pipa. Esa. Esa. Ahora sí. Va la que ya nos dijo. La lupa. Entonces, unimos con la lupa. La de acá, ¿qué dice abajo de la lupa? El. Ay, ay, ay. El qué. El ay, ay, ay. No, ay, ay no dice ahí. El. Pie. Pie. Muy bien. El pie. La P con la I. Pie. Pie. Y tengo una E. Pie. 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 La pila Ay, no, nos faltó aquí El La P con la O Po La L con la O Lo El polo dice Polo ¿Qué significa pomo? El pomo es un techito Pero aquí ninguno dice pomo No, mi amor Polo Polo Ya vamos a ver cuál es el polo Pero no veo esa imagen Déjeme verle Misa, es que yo lo quiero hacer con Con Ya vamos a ver con cuál va el polo ¿Qué le llamamos el polo aquí en la imagen? La pila La de acá Esta no falta La que voy a encerrar no falta Todavía no la vamos a unir Vamos a ver cuál es el polo ¿Ya? La pila La unimos acá arriba La pila El de acá El La S con la O Sol 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 Quedan dos Esa no tiene que ser con una Ya vamos a ver, muy bien Porque a mí me quedan dos A la La Ola ¿Verdad? La última es la ola Nos queda La Pupa Y el polo ¿Verdad? Esas son las dos que nos quedan ¿Sí o no? Mi ¿Sí o no? Sí ¿Qué? No te entiendo Porque no me habilitas bien el micrófono Y aquí Tengo el oído Todavía no vamos a cantar el oído Ya lo he Ya me Amigatay El helado no lo unimos Ya, es que no dice helado Tiene otro nombre Por eso estamos buscando Polo Polo Sí, pero No lo unimos Ni polo Pero es otro nombre Claro, tiene otro nombre Porque estamos viendo cuál es el polo Y se hace de otra Camiseta Ajá, o sea Tiene que ser en otro Polo Por eso es que le he puesto ese nombre Ajá El polo El polo Polito Y pupa Es una herida El niño que tiene una herida Correcto Muy bien Taís Y pupa Es el golpecito que tiene aquí La herida que él tiene aquí Una pupa Un ayayay Un ayayay Muy bien Una ayayay Así es La ayayay que tiene ahí él Ya Ahí estamos Listos Y completo Entonces polo Así Ah, ya Como cuando usted Ya terminé Cuando usted va al pingüino Y le dice Mami, cómprame un polito El helado ese Cubierto de chocolatita Y el polito Ya terminé Muy bien, Yeye Excelente ¿Puedo dejar de compartir? Sí ¿O todavía están viendo? Sí, esta es una hoja, Steve ¿No lo hiciste? Steve, Steve Que hambre, Steve Ya terminé Ya, a ver Este Sí, ya terminé A ver, levánteme la hojita Que el que ya haya terminado Levánteme la hojita Quien ya terminó Tu, tu, tu Levánteme la hojita ¿Y por qué? Sí, ya terminé Sí, ya terminé Sí, ya terminé Sí, ya terminé Excelente, muy bien Deja de compartir Soy Iker Muy bien Excelente, muy bien Ya estoy viendo Y que el pinarigote Y que el pinarigote Muy bien Y que el pinarigote Déjame ver la hojita A ver si uniste bien Sí, escuchaste las órdenes Muy bien Tenemos que escuchar Las órdenes De quién De la maestra Cuando la mamá nos guía La orden de la mamá Ok, dejo de compartir Voy a dejar de compartir ¿Ya lo copió? Sí Sí o no? Christopher, perfecto Han hecho un excelente trabajo Los voy a dejar descansar Cantamos nuestra canción Por excelente trabajo Y dice Mis Mis El ojito Y Mis Ya nos vamos Sí Bravo, bravo, bravo Bravo, bravo, bravo Bravo, bravo Lo hicimos muy bien ¡Chao, mis! ¡Chao, mis! ¡Chao, mis! ¡Chao, mis! Relojito Relojito Y llorar Y llorar Esa linda Esa linda Llame Una bolita Una manzana Hasta mañana Hasta mañana Dios los bendiga Cuídense Pórtense bien Hasta mañana Ahora sí Ahora sí Pórtense Pónganse Amén Joan Hasta usted Trataré Cuídense Pórtense bien Los quiero mucho ¡Chao! Los traño Te quiero ¡Chao! Yo también Los quiero ¡Chao! ¡Chao, mi! ¡Te quiero! Yo también Yeye ¿Qué pasa Steve? ¿Qué pasa? Perdón Steven Rafa ¿Qué pasó? ¿Qué me le pasa Rafa? A ver Rafa ¿Qué me le pasa? Si quieres Rafa A ver ¿Qué me le pasó Rafa? Bien Gracias No 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 No